Tu amor, bendito y desnudo Sé que quieres mucho más de mí Pero te asusto Cuando se te pase yo te busco Te bailo una bachatica en Santo Domingo hasta Chicago Hasta que tus pies ya no den mal Y te canto una bachatica lento Derritiéndome tus besos Hasta que tus labios no den mal Sálvame del oscuro Cúrame la pena con tu mano entre mis piernas Sabes que me tienes donde quieras Yo quiero mucho más de ti Y te aseguro Que cuando te entregues yo te alumbro Te bailo una bachatica en Santo Domingo hasta Chicago Hasta que tus pies ya no den mal Y te canto una cha-cha-cha y un tango Desde invierno hasta el verano Hasta que el sol no brille en mal Canto amor Junto a ti se escurra la cerita Todo brillo si estás en mi vida Tanto amor Tanto amor Cada vez que te tengo de frente Tú me dices todo juntamente Te bailo una bachatica en Santo Domingo a ti se escurra la cerita Hasta que tus pies ya no den mal Y te canto una cha-cha-cha y un tango Desde invierno hasta el verano Hasta que el sol no brille en mal Hasta que el sol no brille en mal